Muy buenas a todos, por segunda vez, porque he empezado a grabar el capitolillo y cuando me quería dar cuenta resulta que no estaba grabando Bueno, pues nada, cosas de la vida, vamos a hacer las cosas de otra manera Bueno, había completado el portal y nos habíamos ido básicamente al otro mundo, ya lo estábamos viendo, hemos hecho un pequeño templo y todo Y hemos conocido a mucha gente, dado que... No puedo retroceder en el tiempo desgraciadamente, vamos a hacerlo de otro modo, ¿vale? Y es que voy a volver a entrar y voy a volver a hacerlo todo, lo único que es lo del templo, no sé yo si está bien Mira el conejillo ahí como está Bueno, el caso es que, como veis, tengo ahí una cosa que pone y aventurero suficiente Porque hemos conseguido una cosa que no os voy a mostrar, porque si no hago spoiler Así que bueno, hemos completado el portal, se queda de esta manera, tal cual, y vamos a avanzar a nuevos mundos Por cierto, hay un minero no muy lejos de aquí, ¿vale? Ahí Entras, picas dos piedras, porque picas dos piedras, ¿vale? Minutoizarte un pico Picas las piedras, te dan un cofrecillo con unas monedillas, un poquito de experiencia y ya está He subido de nivel, con lo cual le podemos gestionar, he subido dos niveles de hecho Le podemos gestionar aquí, ¿ves? Nos pone que agilidad y destreza, básicamente es lo nuestro Ya tengo nivel 21 de destreza, nivel 17 de agilidad Y luego, bueno, fuerzas para el daño físico, con lo cual no... no nos hace falta Y constitución, bueno, pues para aumentar un poquito los puntos de vida Así que le vamos a dar los tres puntitos a la vida, por tener un poquito más Y ya está, no voy a tocar nada más de aquí Así que vámonos a otros mundos, let's go! Vamos por ahí, pum 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 Y vamos a avanzar al nuevo mundo, ¿vale? Cada mundo tiene sus tipos de personajes, sus tipos de enemigos A los cuales, pues bueno, hay que hacerle frente Y cuando es de noche, pues suelen ser un poco más difíciles Y son enemigos distintos Bueno, en el caso que llegamos aquí, nos ha aparecido la aparición espectral, ¿vale? Este está aquí siempre, vamos a hablar con él porque algo nos tiene que contar Saludos Soy amigo, un caballero espectral, como nos hacemos llamar Antaño, protegía a Elysia de todo daño Ahora, gracias al rey sagrado, no soy más que una sombra de lo que fui Tu destino es lograr aquello en lo que yo fracasé Mejora tus habilidades, explora, sobrevive Te aviso de que dos grandes bestias se interponen entre tú y tu destino El único modo de llegar a casa... ¿Qué están llamando? El único modo de llegar a cada una de estas mediante un portal especial Que desbloquea mediante un tótem único ¿Vale? Pues ahí lo tenemos Hay dos grandes bestias que se desbloquean con algo, pues, único, especial, ¿no? Y demás Bueno, pues llegamos a este mundo y yo os explicaba Porque aquí había un material que es cobre Uno así como naranjita y demás Ahora lo veremos Y os explicaba que esto también es otro tipo de material Todo esto es para craftear cosas y demás, ¿vale? Estos son rubis Ahora buscaremos otro que sea cobre Hay distintos tipos de piedra Esta no me acuerdo cuál exactamente Carbón, mira carbón Que eso también nos va a venir muy bien Y bueno, pues os decía antes que... Que bueno, que la cosa está, ¿eh? Que hay que farmear Así que yo farmearé un poquito fuera de cámara Para conseguir los materiales que nos hacen falta para subir las cosas Hablamos con Ulp, el aventurero Que básicamente te decía Lo siguiente El viaje mismo es el destino Y... y ya está, ¿vale? Hablas con él Dice que te soporta partes Que debajo de las ruinas y demás Y pues, ¿cuál? Vale, si te atreves, debajo de las ruinas Entonces nosotros nos hemos venido aquí Y hemos hablado con el hermano Orwe Que decía que había invocado a algo Y que estaba con mucho miedo y demás ¿Esto qué es? Ojo, cobre Bloques de cobre ¡Vámonos! Y bloques de paja y madera Bueno, y le hemos demalijado un poco, ¿vale? Le hemos roto muchas cosas Muchas vasijas como esta Le hemos roto Menos que he dejado una Así ahora la puede ir, ¿ves? Un video llevando moviditas ¿Vale? Hemos hablado con el hermano Harry Y nos decía que tenía mucho miedo de lo que había abajo Así que hemos bajado aquí Como si no hubiese un mañana Y nos hemos... ¡Oh! ¡Vuelve a estar! ¡Qué bueno! Bueno, y nos hemos enfrentado a Arkuben Jajajaren Claro, claro He subido las estadísticas Y es mucho más fácil, claro Nos hace este tipo de ataques Básicamente nos dispara Eso es Conejito, estás un poco en medio, ¿eh? Lo mismo recibes Y ha pillado igual Vale, antes ha pillado exactamente igual No nos ha costado mucho tampoco Y he quitado todas las estructuras que había aquí al lado Con lo cual ahora ya sí puedo enseñaros el inventario Y las estructuras que había son de este tipo, ¿vale? Estatua de Aligator Estatua de Setuan Lo que fuera esto Y bueno, y me lleva hasta la puerta de entrada, ¿vale? Me lleva hasta la puerta de entrada Que era con chulas Y me las he llevado Y ahora íbamos a hablar con el... Con el que pone ahí en Aranjita Ese hombrecillo de ahí Y justo es cuando me he dado cuenta antes de hablar con él De que no estaba grabando esto, ¿sabes? Es como... ¡Oh! Bueno, más cosas que deciros Para que no se me olvide, ¿vale? Cada planta nos da distintas cosas, ¿veis? Semillas y demás Las semillas que hay aquí Solo puedo plantarlas en este bioma, ¿vale? Si esto es desierto Solo puedo plantar estas semillas Que son de bioma de desierto Y un bioma de desierto Si lo plantase allí Que es bioma verde No crece, ¿vale? Vamos a quitar esto Vamos a poner semillas de algodón ¿Ves? Las estas que son semillas de algodón Tengo un inventario Semillas del desierto Fruya del desierto Y cactus Vale, pues yo tendría que venir aquí Y decir, bueno Pues esto que está cerca de la entrada Y siempre viene bien ¿No? Pues empiezo ya... Aquí, por ejemplo No puedo No puedo plantar esta aquí Esta sí Esa también Ah, pues esta no es de aquí O sea, del desierto no es de aquí Por lo que veo Tendré que plantarla al otro lado Vale Y las siete Esta sí También puedo plantarla ¿Las siete de qué es? ¿Esta de qué es? Semilla de agua primaveral Bueno, esta lo mismo no es de aquí Pero mira Nos la quitamos de en medio Vale Y necesitaremos pues Distintos crafteos Y distintas cosas Para según qué material es Vale Vámonos por aquí Antes de enfrentarnos a más gente Mira, este es el hierro que os decía al principio Vale Bueno, el cobre más bien Esto es cobre Eso es Vale Pues ahora vamos abajo Vamos a hablar con este crack Straton el geólogo ¿Qué pasa crack? Las gemas son mucho más valiosas Que los adornos Algunas tienen habilidades Que se escapan a mi entendimiento Necesito más especímenes para estudiar ¿Quieres escuchar la llamada del descubrimiento? Aceptamos la misión Muchas gracias por recuperar esas muestras para mí Mi trabajo aquí es vital Para recuperar el conocimiento perdido En nuestra trágica historia reciente Además Este lugar me da miedo por la noche Por la noche Se complica la cosa, eh Ojito Aquí tenemos Un bicho que sale Aquí tenemos un bicho Cuidado ahí ¿Qué tal me hace bien el tiempo De los ataques de los enemigos? Me ha dado un balón de fútbol Me ha dado un balón de fútbol Esto te rupi Hola valiente caballero ¿Qué pasa crack? A ver ya está Que estás mirando, ¿no? No, no, no Uf, creo que me he caído Vale Esos mueren y explotan Son murcilaguillos Uy, aquí hay esqueletos Vamos a ponernos así Que esta cámara Para aquí dentro La veo como un poco mejor Vale Lo que yo no sé Es la misión Que me pide el crack Eh Tiro es suficiente Valor conocimiento Diez rubis los pide Ah, vale Ya está Vamos a pillar aquí rubis Como si no hubiese un mañana Y ya está De hecho con los que he cogido fuera Los que he cogido antes Y los que tengo ahora Ahí estamos Vale Luego mejoraremos las armas Los picos Las herramientas Todo Con lo cual Cuidado con caerse Vale Porque caerse No siempre es bueno Ahí a veces Que te caes al final del mapa Si no lo han corregido Te puedes caer debajo de la isla Y caerte al vacío Y morir Cosas de la vida Vale Me voy a llevar esto Tampoco quiero alargarlo bastante El tema de coger materiales Pero es cierto Que vamos necesitando Alguno que otro Mira ¿Veis lo que os digo? Es el final del mapa Te caes por ahí Y adiós Muy buenas Vale Pues vamos a bajar aquí Vamos a hacernos una subidita Y con mucho cuidado A ver Si yo rompo ahí Rompo ahí Vale Aquí más o menos Tengo ya Es que esto lo hago mejor así Vale Eso es Ojo Aquí hay un cofre No se ve ni un pijo Vale Buenísimo Bueno Pues conseguimos un cofre Ojito Rápido muere Un poquito más ahí Un poquito más ahí Vale No llegan a dispararnos Todos los gusanillos Ok Uy aquí tenemos otro Cuidado nos caigamos Vale Marchando Cositas para el n Muy bien Vamos a llevarnos Un poquito más de hierro Y ya está Pues ahora Vamos a subir Por donde he hecho la subida Que ya ni me acuerdo Vamos a hacer una cosa Vamos a poner los bloques De tierra Aquí Esto lo quitamos ¿Son bombas de humo? Y ya está Y el resto Por lo que hemos hecho Perfecto Uy Que me caigo Vale Pues ya está Lo tenemos Veis que Bueno Lo tenemos Espérate Vale Hay que subir Bueno crack Tú conejito Búscate la vida Yo me echo el ascensor ¿Vale? ¿Dónde está la salida? Pues aquí Ahí lo tenemos En la mina hecha Sí señor Sí señor Vale Pues ya lo tenemos Crack Perfecto Toma Mi asignación De pertenencia Está por la molestia Y nos da 626 de experiencia 24 de oro Y una esquirla Muy bien Pues completamos misión Y nos da 10 cristalitos Perfecto Ojito Vale Estos atacan Cuerpo a cuerpo Quieto ahí crack Vale Lo tienes Vale Subimos de nivel Ya somos nivel 5 Cuidado ahí El conejo No sé a mí que lo voy a dejar en casa Voy a soltar por casa al conejo Que se quede ahí Vale Aquí tenemos otro portal ¿Vale? Normalmente suele haber Dos portales Os lo enseño Suele haber Dos portales O más ¿Vale? En este caso Este solo nos va a este Pero como veis aquí De la interrogación Nos va tanto Al de arriba Como al de abajo De esta manera Puedes encontrar Dos caminos Siempre parea Unos biomas U otros Por cierto Esto tiene pinta De que las cajas Tan cosas ¿No? Bloques de cemento gris Vale Pues tenemos aquí Un portal El cual yo creo Que podemos incluso Acorbar ¿No? Ocho Tenemos ocho bloques Con lo cual Nos da justo ¿Vale? Activamos el portal Así lo veis Como se ve Perfecto Y ahora sería Seguir enredando un poco Por lo que viene a ser La isla Ahí ya hemos estado Ahí ya hemos visto A esta gente Por aquí creo Que no hay nada más Vamos a acercarnos Aquí al borde Cuidadito ¿Veis que tienen Logotipo de fuego? ¿Vale? Esos que son De fuego Con lo cual Si vinieramos Con un arma de agua Porque aquí hay Trofeo De concha ¿Qué es esto? El 6 mandó Un trofeo De una concha Agüita Vale Pues algo más Para decorar en casa Tengo que hacer Un mural Ojo Si va corriendo Es cosa bien Me ha empezado A huir Vale Aquí tenemos enemigos No tenemos mucho más A ver Voy a enganchar aquí De esto Que me gusta a mí Ahí, ahí Dale, dale, dale Que todo esto Lo vamos a necesitar Para luego mejorar Todo mucho más rápido ¿Qué dice el conejito? Bueno Podemos intentar ver Normalmente Hay zonas secretas Hay zonas secretas A ver En estos tipos De monumentos Vale Si rompes En una parte Suele ser En una esquina No en todos No sé Pero A ver A ver Apunta bien Que si no La liamos Si cabas un poquito Hacia abajo Suele haber alguna sala Conejo No me dejas ver Como veis Podemos picar Muy, muy lejos ¿Eso es una sala? ¿Es un hueco? No tiene pinta Pero Sé que En esta Seguro que lo hay A ver Vente aquí Vente aquí En esta Si que lo suele A ver A ver Vamos a picar Un poquito Hasta el fondo Lo bueno de picar Es Si puedes picar Sin necesidad De tener que bajar Y luego subir En este aspecto Vale Tiene bastantes bloques Para poder picar Vamos a picar Aquí Os aseguro Que aquí Suele haber Cosas Si no lo han cambiado Suele haber Sitios secretos Esta esquina No En esta Vamos a picar Ese lado Del cuadrado No se Igual estoy picando También Es una locura Anda Mira Si es que estaba picando Más abajo De lo que debía Claro Si es que Al no tirarme A ver Tengo 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 ¿Verdad? El 7 Ahí Se hace un poquito más Mirad Un cojo Si yo os decía Que había Y había Y de hecho Antes hemos picado bien De hecho Nos hemos pasado O sea Un cofre Una tocha Que he puesto aquí Me estoy poniendo nervioso Cohete Consumible Una fuerza De un cohete enorme Para usar fuerte Por el aire Todo lo que vamos a probar Aquí Loco Error del sistema En línea Se ha cancelado La sesión de juego What? Vale Bueno pues Hemos vuelto A la plataforma Después de lo que Ha pasado Yo creo que Más o menos Este mundo Habéis visto Todo un poco Lo que hay Nos faltaría Verlo de noche Para que Vieses a los Hombrecillos De fuego A ver Porque yo creo Que ya Más o menos Hemos visto Vamos a llevarnos De esto Que lo vamos a necesitar Vamos a ir Y vamos a mejorar Cosillas En la base Vale Con eso ya hemos hablado No sale ninguno Ningún icono más Vale Esto sería Coger plantas Coger minerales Coger historia Vamos a irnos allí Me falta ver el vagón Ese que hay ahí Vale Carbón Carbón también Tengo que llevarme Vamos a aprovechar A llevarnos unos cuantos De carbón Que nos va a hacer falta Porque luego te dicen Para mejorar esto Necesitas esto Otro Para mejorar aquello Necesitas esto Y lo de más allá ¿Sabéis? Vale Así que vamos a ver Venimos aquí Tiene pinta de ser secreto Este vagón Me lo lleva a casa ¿No? Así con la misma Perfecto Ojito a ver Que pone aquí Mina cerrada Es decir Que bajemos Que cosas secretas ¿No? Venga Marchando Una mina cerrada Ojo Que me quito vida Vale ¿Cómo pillas? A ver Esto de que se me ponga La cámara de fuera Cuando yo tengo la de dentro Ahora disparo Y se me pone la de fuera Pero bueno ¿A qué jugamos con esto? Vale Bueno Luego os enseño Una forma de subir arriba Cambia Dios Cambia la cámara Ojo Que está aquí Toma Se ha llevado un hachazo Venga Ahí bajamos Ojo Ojo La mina secreta Porque me ha dado más rico ¿No? Venga Ahí lo tenemos Vale Lo tenemos Ay Quieto bandido Vale Ahí no hay nada Encerrado Con lo cual Puedo seguir por aquí Aquí que hay Una cama Una cama Y puedo dormir Bueno Pues nos la llevamos Aquí que hay Otra mascota Está liberada Un gatillo ¿Puedo ponerme al gato En vez del conejo? ¿El conejo se comerá al gato? Dios Estoy con peta Con peta El demógeno ya Un gato Bueno Pues un gato Lo llevamos Por la cama Y la valla elevada También nos la podemos llevar ¿Sabes? Pues hacemos un recinto Para los animales Te puedes llevar De todo Todo lo que hay en el mapa Te lo puedes llevar Es exagerado Vale Y muchas veces Picando aquí Puedes encontrar Otro tipo De salas distintas ¡Mao, pati! Vamos a probar aquí Y si no hay nada No vamos Voy a subirme Para poder ver ¡Caba ahí! ¡Caba! ¡Eseñamelo todo! Mira, ¿ves? Aquí hay una sala No, no hay sala Es el final del mapa ¡Uf! Por un pelonino Parece a gato Por avisarme Si no fuese por ti Vale, ahora quieres subir arriba Entonces dices Bueno, pero es que quiero subir arriba Pero es que me da una pereza subir Bueno, no hay un problema Tú coges el mapa Haces así Pasar a... Regresar a la plataforma de aterrizaje Y automáticamente Volvemos a la principal Con lo cual Nice Y para viajar a tu mundo Lo que vamos a hacer es Loma del desierto Viajar Y aquí podemos ver Qué cosas hay Qué materiales hay Y a quiénes hemos ido a ver ¿Vale? Así que nos vamos Y ahí lo tenemos Y volvemos a casa Esa es Esa es Bueno, los primeros mundos Ya sabéis Van a ser muy facilillos En los demás mundos Habrá mucha más gente Mucha más dificultad Pues así nos vemos Vale Así que te dice Que básicamente Que vayamos a casa Que la casa A ver si me centro De una vez Donde está, macho Ahí tenemos un Un sparring Y la casa está Allí O sea que según salimos Justo detrás del portal Perfecto Luego las plataformas De esas se pueden crear Y construir Y ponerlas en otro lado Para que sea más fácil Bueno, pues con el inventario Súper lleno Porque, ojito Vale, aquí Que nos dice Que podemos hacer Bueno, podemos hacer Bloques de madera Oscura pulida Con estos materiales Del algodón Mira, polvo de rubi Llameante Que por cada dos rubis Podemos hacer polvo Aquí las piedras Estas azules Que vamos a ir fabricando más Para que nos ocupe Menos espacio Pues ahí tengo 19 para el saco Vale, tenemos para hacer El yunque Pero nos pide La tabla de arquero Y necesitamos Sís de madera Vale, pues vamos a pillar Sís de madera Semilla de árbol Primaveral Que son aquí Con lo cual Vamos a volver A plantarlos Y así Cada vez que sacamos De casa Pues tendremos Más madera Todos los árboles Frutas y demás Pues ya lo pondremos Bien Tengo 8, sí, ¿no? Con 8 me daba Vale, sí Como veis Aquí hay un montón De cosas Cofres para guardar Cosas Luego pues Hornos Para fabricar Otro tipo de historias Y demás De momento nos piden Que fabriquemos El taller de arquero Con lo cual Lo hacemos Vale, misión completada Eso es Y Y Y Lo que tenga Se me ha completado La misión Pero donde está No lo veo Pero es que tengo Tanta porquería aquí El taller de arquero El 5 Y lo podemos poner En casa, ¿no? Pues por ejemplo Como es para girarlo Así Vale Y lo ponemos Tal que Uf Ahí no me gusta Dios ¿Cómo se gira esto? Aquí Vale Aquí por ejemplo, ¿no? Y lo usamos Entonces aquí ¿Qué nos dice? Vale Te dice que banco de trabajo ¿Qué te dice? Ah, bueno Aquí te tienes que ir A la zona de armas Y te dice que puedes construir Ese tipo de cosas Vale, vale Correcto Es que el menú Siempre es amplio Vale Abres lo que hablas Siempre es amplio Pero te dejen de actuar Con unas cosas u otras En este caso No nos deja Hacer nada de aquí Bien Porque no tengamos los materiales Bien Por otro motivo Y bueno Pues Ya está Vale Básicamente Tienes que utilizar El banco Para poder crear armas Y tenemos para crear El tirachinas de cobre Arco de cobre Y necesitamos Veis Distintos tipos de elementos Con lo cual Queremos consiguir ¿No? Mira Ballesta de cobre Y esta hace daño por fuego Esta hace 47 de daño Y te da 6 de generación de vida ¿Vale? El tirachinas El arco compuesto Son 47 y 12 de daño crítico La ballesta Hace daño de fuego Luego tenemos El tirachinas de madera Que son 25 más 4 de generación de vida Y el arco de cobre Que son 25 más 11 daño crítico El supremo se supone Que es el mejor ¿No? Lo que pasa es que no tenemos Lo necesario Con lo cual Para hacer estas barras de cobre Necesitaríamos el horno A ver Vamos a hacer un yunque Taller de ruida What the fuck Mesa de alquimia Vale Queremos Queremos un Un horno El horno que se necesita Es más de madera O sea Uno más de madera ¿No es cierto? Vale Vamos a acabar haciendo el horno Y lo dejamos por aquí Vamos a pillar un poquito más de madera ya Y plantamos otra vez las semillitas Para tenerlo aquí Ahí arriba tenemos un recinto Que veis ahí Con arbolillos y demás Ya lo utilizaremos Vale Entonces ahora sí Banco de trabajo Nos dejaría mejorar este banco a nivel 2 Pero nosotros lo que queremos ahora ¿Veis? Se te pone todo Dice que puedes hacer 11 cosas De aquí puedes hacer 1 De aquí podemos fabricar 5 cosas De aquí puedes fabricar 20 Se supone Son muchas pero ahí vamos Bueno aquí Lo que nos interesa El horno Fabricamos el horno 3 segunditos Esperamos Y lo tenemos Nos venimos al inventario Lo ponemos aquí A ver Ahí está el horno bien puesto Lo pegamos Ahí que es donde se puede Y esto nos da luz Y con el horno Vamos a poder fundir Aquí en este sitio de aquí Pues barritas de cobre Y demás Y tal Ok Pues ya está Bueno aquí pues Vamos a fabricar 4 podemos Se van haciendo poco a poco Bueno pues para el próximo capítulo Lo que vamos a hacer Es básicamente Mejorar lo que podamos Un poquito A ver Ahí Vamos a mejorar lo que podamos Con nuestro gatete y todo Y bueno pues Con un poco de suerte Pues todo irá mejor Haremos Hay que ponerlo en el revés Porque salen por otro lado Y haremos muchas más cosas Avanzaremos Y veremos más planetas Y iremos a por los bosses Así que espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Adiós Chao Chao